¿Cintia o qué? ¿Se nos ayudan a cantar aquí? Vamos a cantar en la cuenta de tres, ¿ok? One, two, three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, Cintia Happy birthday to you Happy birthday to you Tengo un deseo Un deseo Dejate feliz Quítate en medio metro Y mañana el deseo es un mañana que se levanta ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Muérdele! 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 ¿Cuánto fue? ¡Muérdele! ¡Te regaló un regalo! ¿Cómo es? ¡No, ahorita la rompé! ¡No, ahorita la rompé! ¡No, ahorita la rompé! ¿Yo qué? ¡No, no te voy a decir! ¡No, de verdad! ¡Muérdele! ¡No! ¡No, ahorita la rompé! ¡No, ahorita la rompé! ¡Vale! 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 ¿Cuánto fue? Dos cuarenta y tres. ¡Vale! 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 No, te noto Camila. ¿Eres una, de estas, ninjas? Vamos a ver si es el raro. Es una raro de Quique. No, No se refleja. Camila, I am Gary. ¡Cackle! O, CH3 Bely. lo que quedó del pastel que le dejaron embarrado yo salgo de mis mamadas me gusta dejar echando matemáticas yo salgo de mis mamadas